Bueno, aquí en Buena Noche llegó uno de los segmentos más esperados. Yo sé que sí, mis chicos, admítanlo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Aquí la gente está emocionada porque es que el aroma, el aroma nos tiene embobaditos aquí en la cocinita joven con un chef que lo trajimos desde Santo Domingo para que comparte un poco de su historia y de este platillo que es sumamente famoso alrededor del mundo. Y nosotros hoy vamos a tener el placer de disfrutar de ese sazón. El chef Rafael Richardson aquí en Buena Noche. Un aplauso. Yo sé que los muchachos están contentos. Y Rafael, darte la bienvenida a Santiago. ¿Has venido anteriormente? Sí, sí. ¿Te gusta? Demasiado. Bueno, ya tú sabes. ¿Algún platillo de aquí, de la línea, que te guste preparar? No, todo. El chivito. La economía, chivito, con coco, chinchén, todo. Ay, bueno, así me gusta. Rafael, háblame un poquito sobre tus inicios. ¿Dónde inicia esta pasión? Porque tienes más de 14 años dedicándote al mundo de la gastronomía de alto nivel. Hay que destacar que Rafael ha trabajado en innumerables hoteles importantes de la ciudad de Santo Domingo. Es un talento de allá, de Santo Domingo. Porque, señor, yo hago arrocito blanco. Para uno tener este don, yo diría, hay que nacer con eso. Y uno se prepara un poco, pero hay que nacer con eso. ¿Cómo inicias en este mundo? Bueno, yo inicio en los jardines del norte, alrededor de los cuatro o cinco años. Siempre me llamó la atención lo que es la gastronomía, la cocina. Me involucré y le dediqué el mayor tiempo, la consistencia, y aquí estamos. Bueno, tú eres el que le decía, mami, ven, déjame ayudarte a hacer la cocina. Sí, 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 sí. Y inventando también un poquito de arroz, un poquito de esto, un poquito de aquello. Ya son 14 años dentro de la gastronomía. He trabajado en los mejores hoteles del país, JW Mario Blumor, Hotel Embajador, el Jaragua, el Crow Plaza, Hostel Nicolás de Obando. He estado en los eventos más grandes del país. He hecho alrededor de 300, 400 bodas. Excelente. Y para mí la gastronomía es mi vida. Y tuviste un récord. Bueno, yo creo que eso es un gran logro para una persona que se dedica a cocinar. Más de 5,000 personas comieron de tu mano. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, hicimos un evento en el puerto de San Susi para 5,000 personas. Hemos hecho alrededor de cuatro bodas un mismo día. Increíble. Son experiencias, obstáculos, pero salimos a camino con Dios. ¿Cuál ha sido tu reto más grande para introducirte a este medio? Porque la gente piensa que uno ser jefe de cocina, un chef como tal, es fácil. Pero me han dicho, yo quisiera que tú me desmientas si es así, que uno inicia lavando sus platos, aunque tenga su título. Sí, yo no inicié, gracias a Dios. Pero si me hubiera tocado, igualmente lo hubiera hecho. Porque al final, cuando te gusta algo y tienes la pasión por algo, da lo que sea, tiempo, consistencia para lograr el enfoque, para lograr el objetivo final. Como debe de ser. Y es importante también, y yo quiero que la gente sepa, más de 50 países visitados. Yo me imagino que detrás de la gastronomía y la cultura de cada uno de estos países. Mencióname, adelante. Gastronómicamente hablando, te puedo elaborar más de 50 países. Desde Londres, Suiza, Suecia, Italia, este plato que es español, estas ensaladas que son mediterráneas, italianas, etcétera, ¿me entiendes? Ok, Perú. Desde el postre, Perú, desde el postre, plato fuerte, entradas, ¿me entiendes? Excelente. Siempre dándole la consistencia, porque cuando te enfocas en algo, tienes que dedicar el mayor tiempo que puedas para que fluya la consistencia. Antes de hablar del platillo que tú nos vas, bueno, trajiste para compartir con todos nosotros, me gustaría que mencionaras cinco platos que tú disfrutas preparar, que nunca te cansas de hacer. Bueno, te puedo decir que son todos, porque yo amo la cocina desde niño, la gastronomía de diferentes países. Amo la paella, amo los sushi, amo los macarrones franceses, amo el tiramisú italiano. Los macarrones es un postre, hecho de almendras. Sí, un postre francés, el tiramisú, que es un postre italiano, le bichisua, que es una crema francesa, todo. Ok, ¿cuál ha sido el platillo más difícil? Que tú entiendes que quizás ha sido un reto prepararlo, o no sé, que te sientas retado realmente. No sería el platillo, sería el volumen de personas, por lo menos la vez que tuve los cinco mil personas, y la vez que tuve cuatro bodas, la misma noche. Ok, ya, para cerrar, hablemos un poquito de esta paella, de dónde viene la paella, porque hay mucha gente que lo desconoce. Bueno, la paella es proveniencia de Valencia, España, la original procede de carnes y verduras, a través del tiempo se ha modificado, ahora las en de marisco, las en de arroz negro, las en con calamar, etc. Ok, la que tenemos hoy es de mariscos, como puedo ver. Sí, mar y tierra. Mar y tierra, ok, hay un poquito de carne, sí, sí, claro que sí. Bueno, yo que ya, bueno, el close up está ahí, están los números de contacto, también su Instagram, ahí pueden seguir su trabajo, en la pastelería, se te da súper bien. Sí, sí, todo, todo. Cuando te da consistencia y el tiempo que lleva cada cosa, se da súper bien. Inauguré ahora, hace unos días, una cafetería en Aswa, que se llama La Ñapa, con una consistencia. Ok, pero es que lo que pasa, pero señores, díganme, mira, si se cae, mira, si se cae, si se cae la paella, tenemos, ay, ya, ok. Inauguré hace, hace dos semanas, una cafetería con un concepto de restaurante en Aswa, la cual se llama La Ñapa, que tiene una muy buena situación. Dime, Yanka, ¿también la ensalada? Mira, te voy a dar con la misma tabla, sigan ahí interrumpiendo, tú vas a ver lo que va a pasar. Bueno, Rafael, muchísimas gracias por venir, ya la gente está ahí en contacto, señores, ya, ya no queda nada de paella, ya se desapareció la paella. Esto ha sido La Cocinita Joven, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Y a disfrutar de la buena música, de la buena comidita que tenemos acá y de todo lo que resta, porque todavía tenemos un ratito más aquí en Buenas Noches Joven. Gracias.